¿Qué onda banda? En este video les traigo este amplificador que es de la marca MTX Es el modelo TNL604, es de la serie Terminator Y a mi me gustó porque es nano, está muy chiquito Vamos a darle la vuelta, acá vienen las especificaciones para que ustedes las vean Aquí lo voy a poner para que le pongan pausa y las miren con más detalle Y unas imágenes de lo que vienen siendo los costados del amplificador Las medidas y pues vamos a abrirlo Y aquí ya le quité su cinta protectora Lo que nos encontramos es con tornillos para la instalación ¿Qué más tenemos acá abajo? Ahí abajo se mira, déjeme quitar el amplificador Aquí está su manual Manual de usuario, características, este amplificador Incorporada, tecnología, clase D, rango completo Etcétera, etcétera Aquí viene imagen del amplificador De este lado tenemos Otro manual Yo creo que es como una guía rápida Porque este si trae más hojas Manual de usuario Manual de usuario Esto es lo que nos trae la caja Aquí tenemos el amplificador, miren El que me gustó, miren Está muy chiquito Quitamos estos protectores Su bolsita también Miren Aquí manejamos Tiene cuatro entradas Para cuatro canales Frecuencia, crossover, sensibilidad Input configuración Cuatro canales Dos canales Los rangos Nos pasamos de este lado Tiene entrada Ay, no sé si se calibre Será calibre cuatro Calibre dos Me parece calibre dos Es que aquí se mira Siento que se mira Un poquito más chico Aquí en el video Pero aquí Se me parece que está Un poquito más grande Y pues si está pesadito Pero yo A mí me gustó mucho Por la potencia que maneja Son 140 watts RMS A cuatro ohms Por salida Y pues el tamaño Aquí lo voy a comparar Con mi tarjeta Esta es una tarjeta de banco Ahí para que se den una idea Ustedes Y pues vamos a calarlo Vamos a hacer un video Y a ver que tal suena Y es todo banda Dale like Y suscríbete al canal